¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 Desde la casa no crece ni nada, de los homicidios. El día año. Pase, pase. Tenemos que darle pausa, que Disney es duro con los copyrights. Oh, Disney con los copyrights, sí. Disney no va a durar. Es que me estoy imaginando, si yo tuviera los poderes de la flor y la baila. Sí, está bien, pero dale pausa a la baila. Porque ahorita no dice YouTube copyright, como a huevo se le dice. En el vocabulario, por favor. Perdón, escúchame, Disney. No me escuché de nada. ¿Se lo mató con huella? Una palmera, sí. No creo que es de coco, pero no es coco, pero... Pero, it looks like coconut sugar. Sí, pero hay muchísimas matas que se ven así. En Tuba, Florida, no todas las matas son de coco. Son palmas, o de javillas, de vainas, de vainitos rojos. O lo que le hagan los huevos. Sí. Tú ves, ahora ella está haciendo todas las matas raras. Claro, por favor. No, laslabas, de vainas. Es. Just mamá. No, laslabas. Tienes que con errar enmatas. Sí, pero sí, por favor, no lo único. Sí, ¿no lo único? Es que es. Ellas no se llevan bien, pero es por la vaina de que ella es superperfecta, ¿sabes? O sea, la persona que es un perfectionista. Y ella no es tan perfectionista. No, ella es normal, cógelo suave. Sí, pero te acogele si no gano pa'o. Todo el mundo la está mirando como que esta mujer de aquí está tigreado. Ese solo como que dio duro, ¿no, verdad? Sí, dio duro ese solo. O sea, espérate, ¿es eso adentro del cuarto de ella? No, no, ya esto están afuera. Ok, no, ya yo iba a decir. Mierda. Era Colombia entero, ¿eh? Colombia entero adentro de un cuarto. ¡Balbaraza! Ahora, pero una pregunta. Una mujer que tiene tu poder, ¿verdad? Que puede poner flores donde quiera cosa y lo otro. Si ella agarra y comienza a poner rosa en todo lugar, y dice, wey, ¿y dónde estás flores aquí? Maldita flores de mi amor. Yo te dije que yo quiero colores. Yo soy la Lesslie con las malditas flores. Me gustan los flores que están pasando los colores de la bandera de Colombia. De Colombia. De Colombia. El hombre es el hombre. El hombre es el hombre. Exacto, mira. Sí, mira. Esa, mira. Ya le di este, ¿quién es este? Este no es el papá de una? No. Este era el que se tenía que casar con la hermana. Que te acuerdas, they need to keep going in the family y para que sigan ayudando, sí. Oh. So, van, él sí va a casar con la hermana. Ok. And arranging marriage. Arranging marriage. Sí, sí. By the way, Maluma plays there, nigga. Oh, Maluma plays there. La abuela no parece que está muy contenta sobre este asunto. No, porque es que la muchacha es perfecta. Ella es la perfecta de la familia. Y lo que la abuela está viendo es que esta la está como corrompiendo. No ves, que todo sucio y vaina. Es que es lo que está pasando. Ella está corrompiendo. Sí. Bueno, Cecilia, te estoy diciendo. Viene el problema. Viene el problema. Una pelas con una chacleta. Cecilia, me mata yo. I love you. I love you, Grandma. Pero ella está feliz. Porque esa perfección le tenía una presión, era. Ah, pues de querer ser perfecta, ella no podía vivir. Sí, no podía hacer lo que ella quería. Y la vela está potente ahora porque se están arreglando las cosas. Ella está libre para hacer su vaina. La magia está potente. Ok. Pero tú supiste cómo llegamos a mi Cecilia. Tú ves, los cracks se estaban yendo para afuera. Se están arreglando. Se están arreglando, sí. Ok, ya. Estás mala influencia. Mala influencia. Mala influencia. Ahí viene la huele. Dale play, dale play. Yo creo que la huele es esta. O no. Oh, no llegó la huele. Bueno. ¿Qué más puedo hacer de Encanto? Muy buena, muy buena, muy buena. Me está gustando. Tengo que ver la huele. 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 Pero si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tienes que hacer es ir a la descripción y a nuestro Instagram y enviarnos un link. El mío personal es Jorge Al Aire. Yo soy Escripción Films. Y esto es a lo oscuro. Te ve. Peace. Ya.